La construcción de una planta de gas natural licuado se ha convertido en la discordia entre el presidente de la nación, Javier Milei, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esto se da porque el gobierno nacional de Javier Milei decidió construir la planta de GNL, de gas natural comprimido, en forma conjunta con YPF y la estatal Malaya Petronas, se va a construir en Río Negro. ¿Y por qué la discordia? Porque originalmente el proyecto era hacerlo y el gobernador de Buenos Aires quería que se haga en Bahía Blanca. Estaba todo encaminado para que se haga en Bahía Blanca, pero se va a construir en Río Negro. Porque el estudio se le ha encargado una consultora internacional y se decidió hacerla en Río Negro. Vamos a ver. La planta va a estar ubicada en la zona de Punta Colorado, esto es en la localidad de Sierra Grande, donde también se llevará a cabo la puesta en valor y modernización de un puerto en desuso con salida al océano Atlántico. La planta de GNL, esto es porque los barcos vienen cargados con gas natural comprimido, necesitan gas natural licuado, digo, y necesitan un lugar donde encallar. El puerto instalado en el Golfo San Matías tiene cualidades especiales para el acceso de buques de gran tamaño, lo que les decía recién, con una profundidad de 40 metros y 7 kilómetros de costa, que van a posibilitar el libre acceso sin interferencias. Además de esto se remarca la accesibilidad con la Ruta Nacional Nº 3 y el aeropuerto de San Antonio Oeste. Son los detalles que se han tenido en cuenta para hacerlo. Bueno, aquí viene la cuestión. Río Negro ha sido la primera provincia en adherir oficialmente al régimen de incentivo a las grandes inversiones, es decir, al RIGI. Y esto le dio, hay quienes dicen, una gran ventaja y por eso inclinó la balanza a que Milley le diera esta posibilidad de construir esta planta allí en detrimento de Buenos Aires, que bueno, Kicillof no quiso adherir al RIGI, pero además Kicillof dice, está súper enojado porque dice que esto es una venganza de Milley por haber perdido las tres elecciones en la provincia de Buenos Aires.